Con su permiso, diputado presidente. Diputados integrantes de la mesa directiva, medios de comunicación, público en general. Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy, ante este recinto, me permito hablar de la figura que representa el bombero, la persona que se dedica a prevenir, mitigar accidentes causados por el fuego y realizar labores de rescate. Hoy, a escasos cuatro días de celebrarse el Día del Bombero, que es el 22 de agosto, estos personajes merecen que se recuerden tan loable labor altruista. Por principio de cuenta, el primer Cuerpo de Bomberos de México se formó en la ciudad de Veracruz, un 22 de agosto de 1873. Es por eso que desde entonces, en ese día tan especial, se recuerda y se festeja como el Día del Bombero. El ser bombero es uno de los oficios más peligrosos que se realizan en muchas partes del mundo. Y nos preguntamos, ¿cuánto se reconoce el trabajo de estas personas que colaboran en esta actividad? El ser bombero y prestar sus servicios en un lugar donde no es el mejor pagado y donde lo quieto no es obtener un sueldo, sino la gratificación voluntaria y en algunas ocasiones solo es un gracias. Quien se dedica a esta actividad lo hace por auténtica vocación porque su objetivo primordial es salvar vidas para actuar en los casos de emergencia y como una labor altruista, el bombero no está pensando que al prestar sus servicios para salvar vidas le pueda producir ganancias impresionantes. No, lo hace por auténtica vocación, por el deseo de servir, porque servir es un privilegio y por esa convicción ellos trabajan. Y eso es digno de respeto y alabo, porque gracias a personas como estas se salvaguarda la vida del patrimonio de los ciudadanos y no solo del ser humano, sino también la vida de los animales, por lo que en los casos de incendios, inundaciones, terremotos, deslaves y muchos otros accidentes que puedan ser provocados por la madre naturaleza o bien por descuido personal. Es ahí donde aparece el cuerpo de bomberos. Es ahí donde ponen en riesgo su vida a esos seres humanos que desafían la vida. No olvidemos la transmisión de algunos canales televisivos en los momentos de desastre, en los momentos en los que se advierten personas implorando ayuda cuando ya las fuerzas las ha arrebatado el miedo y la desesperación. Los ha vencido, esperan la llegada de un personaje que les ayude. Es ahí hasta donde llega el H cuerpo de bomberos, sujetos, que con valentía y fuerza y coraje desafían a la vida por salvar vida. En momentos como esos, el bombero sufre accidentes, quemaduras. Hay quienes han llegado a perder hasta la vida, pero da la vida por salvar otra. Ese es el riesgo del oficio, lo conocen, lo aceptan y se arriesgan, porque tienen la plena vocación de servir y servir con amor. Ahora bien, igual se hace una acotación que la labor del bombero no solo es mitigar los incendios, sino también día a día preparar a la comunidad aportando sus conocimientos en materia de prevención. Apoya en los servicios educativos y otras instituciones en la finalidad que la comunidad chiapaneca se encuentra preparada para implementar las contingencias. Es por ello que ante las adversidades que pasa un oficio de bombero, su valor y su entrega es digno de orgullo para los chiapanecos y a escasos días de conmemorar el día dedicado al bombero, es merecido que esta legislatura otorgue un reconocimiento a esa labor altruista y de servicio que día a día realizan los hombres valientes, dedicados y desafiantes del miedo y de la vida, que no se detienen más que para servir a quienes lo necesitan. Esos bomberos forman parte del cuerpo de bomberos. Felicidades a los bomberos en su día. Es cuanto, diputado presidente.